hola qué tal amigos sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal de monedas antiguas de méxico y el mundo en esta ocasión vamos a hablar de las monedas conmemorativas estas monedas tiene la imagen de don benito juárez garcía estas monedas son monedas algunas fueron acuñadas en plata otras fueron acuñadas en cupro níquel pero vamos a ver cuál es la moneda que alcanza más valor bogusmático ya que muchas veces tenemos estos ejemplares en nuestro poder y quisiéramos a ver el precio de cada una de ellas aquí en este vídeo te lo vamos a revelar son monedas muy hermosas monedas que tuvieron en circulación de hace algunos años sin embargo pues por ahí las vemos publicadas muchas veces en plataformas de comercio electrónico donde los precios de esas monedas pues son precios exorbitantes pero en este vídeo vamos a revelar cuál es el precio real de estos ejemplares en este canal siempre nos vamos a distinguir por llevarles a ustedes la verdad llevarles a ustedes los precios reales ya que nosotros conectamos con algunos coleccionistas experimentados para que nos den su opinión sobre el precio de las monedas y también acudimos a algunos centros nubismáticos de la república mexicana para poder corroborar los precios exactos o precios reales la primera moneda que quiero presentarles es una moneda de 25 pesos acuñada en los años de 1972 tienen el valor de 25 pesos contienen plata 720 el peso son 22.5 gramos el diámetro son 38 milímetros y el grosor de la moneda es de 1.96 milímetros esta es una emisión conmemorativa de la muerte de don benito juárez garcía presidente de méxico esta moneda en el anverso presenta el escudo nacional con la leyenda estados unidos mexicanos también en el reverso tiene el gusto de don benito juárez tiene el valor en letras que son 25 pesos tiene la ley que es 720 y el año de su acumulación que es 1972 esta moneda pues es de plata y pues vamos a ver los precios que alcanzan estos ejemplares en diferentes centros nubismáticos de la república mexicana por si tienes esos ejemplares en tu poder sepas en cuánto los puedes comprar o en cuánto los puedes vender en este canal pues siempre nos vamos a distinguir por llevarles toda la verdad sobre los precios de las monedas antiguas también quiero presentarles una moneda es una moneda de 100 pesos esta perteneció a la unidad monetaria nuevos pesos y aquí en méxico se devaluó a la moneda en el sexenio de carlos arena de gortaris y surgieron los nuevos pesos y hicieron una moneda de 100 pesos esta es una moneda conmemorativa también esta es del bicentenario o del nacimiento de don benito juárez garcía esta moneda es de 100 pesos esta es una moneda bimetálica el centro de la moneda es de plata el anillo es de bronce y aluminio estas monedas pesan 33.94 gramos el diámetro son 39 milímetros y el grosor son 4 milímetros esta tiene una emisión conmemorativa de los 200 años del nacimiento de don benito juárez garcía tienen el anverso del escudo nacional como todas las monedas mexicanas y en el reverso tiene el gusto de este emblemático presidente de los estados unidos mexicanos don benito juárez garcía estas monedas son monedas que estuvieron en circulación ya hace algunos años en la actualidad ya no se encuentran en circulación en nuestro país sin embargo pues son monedas de plata esas monedas alcanzan otro valor así que también vamos a hablar sobre una moneda de 50 pesos es una moneda de acuñarol en cupro níquel también tiene el gusto de no benito juárez garcía son monedas que tienen la imagen de este personaje sin embargo muchas veces las vemos publicadas en algunas plataformas de comercio electrónico como esta moneda de 50 pesos que no tienen un material fino es un metal común y corriente pero sin embargo pues por ahí hay muchas personas que se atreven a publicar los vídeos donde esta moneda la ponen con un precio demasiado demasiado alto pero en este canal pues vamos a revelarte toda la verdad sobre el precio de estos ejemplares estas monedas pues ya no están en circulación como les digo sin embargo los coleccionistas las buscan porque muchas veces quieren formar colecciones de monedas y en esta ocasión pues vamos a revelar los precios que alcanzan estos ejemplares en diferentes centros logismáticos de la república mexicana esta moneda de 25 pesos como les digo contienen plata 720 y el peso pues son 22.5 gramos el gramo de plata en la actualidad en méxico lo están pagando en 15 pesos y vamos a ver el precio real de este ejemplar si esta moneda se encuentra en buen estado que conserve los rasgos principales de la moneda pues puede llegar a valer 300 pesos mexicanos así como lo oyes 300 pesos para que no te dejes engañar si es que quieres comprar un ejemplar como éste si quieres formar una colección de monedas de méxico son 300 pesos y la moneda se encuentra un poco desgastada ya que nos por el uso por el tiempo que estuvo en circulación pues puede llegar a costar 260 pesos no más así que no te dejes engañar con el precio de estos ejemplares tampoco creas todo lo que circula en internet muchas veces las personas colocan el precio ahí que debate el precio de estos ejemplares pero sin embargo en los centros logismáticos que nosotros acudimos para poderles llevar el precio real pues lo más alto que pueden pagar por esta moneda son 300 pesos acudimos a metales en indio también a monedas bocayo y por aquí en la ciudad encenada también preguntamos en algunos centros y mismático para poderles llevar el precio real la moneda bimetálica de 100 pesos esta famosa moneda que tiene el centro de plata sólo el centro de la moneda es plata lo demás es bronce y anuilio también la vimos publicadas en algunas plataformas de incarnet donde el precio de esta moneda pues a veces rebasa los 2 mil pesos déjame decirte que no es así no quiero desordenarte sólo quiero informarte la verdad para que puedas saber los precios reales de esos ejemplares y resulta que esta moneda bimetálica sólo alcanza el precio de 120 pesos si es que es una moneda está en buen estado de circulación por ahí recibí muchos comentarios de parte de los usuarios aquí que ven mi canal donde las monedas pues no las quieren vender yo no les recomiendo que las vendan yo recomiendo que las guarde si es que quieres formar una colección de monedas si eres coleccionista pues tienes que guardar esos ejemplares si es una persona aficionada que quiere vender los ejemplares porque lo tienes en tu poder pues no quiero decepcionarte con los precios sólo quiero informarte la verdad para que lleves un panorama real cuánto es realmente que cuestan esos ejemplares no crees que todo lo que brilla es oro mi raza no se dejen engañar no se dejen sorprender y también por último la moneda de 50 pesos esta famosa moneda de 50 pesos con la imagen de don benito juárez garcía también la hemos visto publicada en algunas plataformas de comercio electrónico donde los precios rebasan a veces hasta los 50 mil pesos es un precio absurdo para esta moneda no cuesta tanto solamente cuesta la cantidad de 5 pesos cuando es una moneda en buen estado muchas veces por ahí acudimos a los centros nubismáticos si tienen las monedas que no tienen tanto valor las tienen ahí amontonadas en alguna cajita puedes llegar ahí comprar dos monedas están un poco desgastadas por el uso pero te las venden en sólo 5 pesos no es que tú las quieras ir a vender ahí no te las compran estas monedas sólo te las compran por kilo ya que fueron acuñadas el cupro nikken y no tienen tanto valor como nos hacen creer en esas plataformas de comercio electrónico yo todo esto te estoy informando solamente para que sepas realmente cuánto cuestan las monedas espero no desesperar a nadie espero también no ofender a nadie con los precios de estos ejemplares ya depende de ti donde los quieres vender donde nos quieres comprar si es que quieres formar alguna colección pero pues los precios son los precios reales mi raza yo no compro ahorita monedas solamente voy pregunto los precios en los centros nubismáticos porque muchas veces pues en los comentarios me hacen saber ustedes cuáles son las monedas que son de su interés también los invito a que se suscriban al canal aquí en las notificaciones para que yo les avise cada que subamos un vídeo también les dejo una invitación para que sigan mi canal dejen por ahí su like compartan los vídeos para que más gente se entere del precio de estos ejemplares yo sé que este canal va un poco lento porque yo solamente informo la verdad yo no me gusta mentiría la gente me gusta llevarle los precios reales no me gusta por allí puedes echar mentiras en los vídeos porque pues cuando acude las personas a algún centro nubismático a querer vender estos ejemplares resulta que no tienen tanto valor así que mi raza les dejo este vídeo para que se informen y gracias por seguir mi contenido y nos vemos en un próximo vídeo ánimo y hasta la próxima